El Cero, la Alianza, el Caballo y el Vuelvo. El Cero, la Alianza, el Caballo y el Vuelvo. El Cero, la Alianza, el Caballo y el Vuelvo. en el medio. La bandera de antiguas. Azul. Blanco. Azul. Cruzado porque está en el cuadrado. Salve de la mano a la mano de la libertad. La bandera de la puerta y tres. Azul. Blanca, roja, con un pleno. Y en la mano. O la mano. Y para ello no estoy. Un campo blanco. Cuatro fracas son sementes. Y en el cuadrado es un campo de leche un sol. Con 16 años. Hoy no hay que mantener un buen nuestro corazón. Que habrá la pobre historia para ser feliz. Un momento. Muchas gracias. 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 Agradezco y pido un fuerte aplauso para los amigos, las asesoridades, los amigos. ¡Aplausos! ¡No hay profesional para el antiguo internacional! ¡Y muchísimas gracias a ustedes, porque son ustedes de todas las cosas! Así que muchísimas gracias. Les informo a los padres que hagan el favor si son tan amantes y esperan a los niños en la medida de... Bien, buenos días, Maestra Angélica Hernández. Buen día. Estuvimos presentes en este hermoso acto que tuvo recién hace unos minutitos acá en una de las instituciones de nuestro pueblo. ¿Dónde nace esta idea? ¿Cómo fue la idea? Bueno, mira, siendo maestra, yo miraba los actos y hallaba que a pesar de que cumplíamos con todas las normativas, eran actos totalmente áridos. Estos eran actos protocolares donde no se motivaba a que los padres o los alumnos mismos o los maestros se involucraran en la cuestión y trataran de resaltar lo que son las diferentes figuras históricas. Por eso, desde que yo asumí la dirección, reasumí, digamos, la dirección de Jardín 112, siempre intento que en los actos haya algún mensaje. No solo que quede para nosotros y que los chiquitos aprendan a respetar y lo que son nuestros símbolos, ¿verdad? Y toda la historia de nuestro país, sino también para el público. Que no sea un acto en el que nosotros venimos por cumplir. Que vengamos con ganas de participar en el acto, con ganas de estar y de disfrutar. Y a la vez que sea didáctico, que se lleven algo de cada acto. Por eso intentamos con las maestras, tuviste que todos estuvieron en algo, intentamos hacer un acto que tuviera realmente un eje conductor y que fuera reactivo para todos. Los niños se involucran enseguida, al instante. Fue con la proliferación que se manejaron. Digo, desde que salimos del salón, del club, hasta este gimnasio, en la formación, fue todo con una corrección que se piensa. Que niños de tres añitos, porque solamente tienen tres añitos, cuatro y cinco, pueda despertar a alguien el amor a ese sentimiento a la patria, ¿verdad? Bueno, y eso es el hacer de los maestros, no es el mío. Involucrarse también con los chiquitos. Yo digo, me descubro ante los maestros que tiene el jardín 112, porque realmente es un personal excelente. Muy bien. Ellos son los que logran todo esto. Una última palabra en este día patrio. Bueno, una última palabra se la diría a la gente. A toda mi ciudad de José Pedro Varela. Y partiría de algo que está muy en boga. Y que tal vez a algunas personas no les agrada. Y son los paros. Los paros docentes. Escuché al presidente, más allá de que yo discrepe o no con la presidencia de la República, ahora es mi presidente. ¿Verdad? Claro. Y lo escuché hablar y lo escuché decir. Yo quiero ayudar a los maestros y quiero ayudar a los profesores. Pero les pido que cada uno de los maestros y los profesores se involucren y hagan su trabajo. ¿Verdad? Claro. Bueno. Parto con este mensaje para toda la población. Si nosotros, maestros, queremos dar un mensaje a los ciudadanos de mañana que van a ser los chiquitos, no es haciendo paro que lo hacemos. Es yendo al jardín. ¿Por qué no tomar cinta celeste y tapar José Pedro Varela de Moña Celeste? Que se sepa que pedimos, pero se sepa también que estamos dispuestos a dar y dispuestos a cumplir. Y yo, mientras que no me llegue mi día de la jubilación, voy a estar cumpliendo. Que no llegue nunca. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por estar. Muchísimas gracias. Bien, para Info Ideas fue la palabra de la maestra directora de Jardín de Infantes 112, Angélica Hernández. Gracias por ver el video.